y amigos vamos a checar esta th 350 con trans break pero pues tiene problemas como se puede ver ya 30 de fierro vamos a ver qué es lo que tiene que le va a pasar lo que le pasó sacar primero y la bomba esto sí es muy feo se tronó el sprak del tambor para el cambio a segunda vamos a desarmar la bomba a ver qué tal sale que no se haya dañado con tanta rebaba esto de aquí ahora no importa que no salga yo vamos a ver cómo está la bomba vamos a ver cómo está la bomba dentro si aquí tiene raya aquí se está desgastado este vamos a ver los engranes con los engranes no hay problema se los ponemos nuevos nada más que la se ve bien está sólo la otra parte de la bomba queremos que nos pueden vender la mitad de la bomba la verdad vamos a sacar aquí los discos y nada más en discos de bronce en las líneas de ajuste de la bomba esto es parte de lo que trono del sprak este es el valero de la bomba este es el valero de la bomba este es el valero de la bomba esta es la pista del sprak esta es la que se le ha dañada esta es la que se le ha dañada en varios pedazos de la bomba yo está cerrada pero cuando se queda escuchando el tin más rato es que el mejor la pieza en algunos sitios donde eso está más acerado más viles Los discos vamos a tener que cambiarlos porque están demasiado rayados. A ver si se puede ver que hay luz. O sea, eso es porque los discos están pandeados. No, no, no están cerrados completamente. Donde se pandean se quedan despegados uno del otro. La placa de los discos. También está muy rayada por lo mismo, tanta rebaba. Vamos a abrir los tambores. Bueno, este tambor no va a servir porque ya está muy marcado de aquí. Este es el valero del satélite. Porque esta transmisión estaba envalerada. Aquí está el otro valero del satélite de abajo. Vamos a ver si no les pasó nada a estos tambores. Bueno, este tambor de tiro ya no sirve. Vamos a abrirlo. Estamos fuera de cámara, pero... Cuando este es tambor, este está modificado. Aquí lleva un hoyo. Muy chiquito. Siempre debe ir al contrario de este otro. Es un dren para que no vaya a tronar el tambor. A ver si pueden ver, lleva resortes doraditos que son más fuertes que los normales. Y los discos por consecuente también se friegan. ¿Por qué? Porque el cambio a segundo ya no jala. Y entra el tercero ya muy forzado. Entonces, este tampoco sigue. Vamos a ver el otro. Lo van a ver porque lo tengo aquí a un lado. Se lo alero. Esto si no les va a pasar nada, ¿verdad? Porque son los de arranque o primera. Aquí no hay problema. Esto es igual, tan medio fregadito. Esto es que cuando se forza con el Sprack amarrado, el Sprack primero se amarra. Y después truena. Donde se amarra, todo se forza. Ahí ven, pueden ver este disco, está muy bueno. Pero este ya está patinado. O sea, tenemos buenos problemas. Esa es Sprack. Dañó todo lo demás. Vamos a ver si podemos sacar el satélite aquí. Aunque ya para acá, para este lado no debe tener problemas, ¿verdad? Este nada más vamos a ver que estén buenos los engranitos, que no tengan juego. Aquí está la pista del valero. No tiene nada. La campana solar. Esta campana está muy bien. Aquí tiene su valero. También ya no lleva guasa, lleva valero. Ahora vamos a ver la parte del Sprack. Andado. Aquí ya no voy a poder yo, porque necesito otra persona que me ayude. Pero como quiera, esto de abajo no tiene nada de problemas. Así nos vamos a dejar. Este, y les vamos a hacer una segunda parte para que vean lo demás desarmado. O si sale bueno, pues ya no les paso el video. Ya para que siguen solo los satélites y lo que es el pistón de reversa. Bueno amigos, hablamos.